vaya maitra ya llegamos preparados que aquí la misión casa que veamos así necesitada casa que le vamos a llevar una ayuda a tu mamá tu papá por ahí está tu mamá o tu papá por ahí tiene vida aquí están trabajando en la casa ok les gustaría recibir una ayuda a tener baño allá todo esto va a que baño todo eso ahí va allá a ver si ella te atrae aquellos palos en el charral de ahí pasaste el cerco y andaba detrás de la piedra ahí también dale a tienen perrito como se llama aquí aquí el cocotillo ya ok hay más casa aquí para adentro o algo o solo para arriba hasta los cotillos va entonces ahí te mandan a regalar esa canasta y le decía los papás tienen gatitos y un gatito tanto que hable este mario me yo solo hubiera pasado las dos bolsas mira hasta qué hora vienen o tardado y qué barbaridad yo voy adelante le digo yo ni conozco no conozco a la guarda le vamos preguntando y la guarda y aquí en el pregunte yo le digo peor a quién le trajeron aquí le digo que no saben nada ay dios a quién le trajeron tiene que sabe que ahora ha sido bueno traer una moto por si estábamos a traer algo así rapidito le dijo a mí no me dijo me dijo de la moto roja presa prohibido estoy hablando la moto de a ya estaba contada ok ok y por qué no ha venido hasta delante usted sabe pues hija aquí cabía un montón de gente si vamos pues vamos vamos camino de la obra el lino pero es la dirección que la carga como casillo con miedo venía y imagínate imagínate hubieras traído otro camión y ahí como tú te loco y despacio para cuando vaya cargado por eso mismo por eso mismo es cierto que bailaba atrás pero en la carga no también también bailaba es que lo mejor le han pasado usted el mate la baila de la bailarina entonces ya había pasado viendo esta casa de su base mamá sucesor pero qué y mire ay ay está no sé si al avión jajaja no 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 es que yo ahorita le dije a joana porque va adelante le dio cualquier casita que en el camino se vea necesitadas aunque esté tomado de tomar en cuenta dejémosla y es la idea porque aquí no hay senso no hay nada sino que no vamos a avanzar meramente y yo digo la necesidad que se vea diga sí o no yo lo voy a tomar en cuenta diga sí o no allá allá arriba también hay otras que nosotros vivimos a la simple vista pero no contamos exactamente las que sigan entonces allá nos vamos a encontrar con un 5 más tal vez si bien rico bien limpio y ahora está después de comer ahí podemos ir a buscarlos y ahora toda esta gente nueva pero hay que ver qué tan lejos están porque el problema es el tiempo también no llegamos hasta el basurero nada más aquí le podemos preguntar al señor que el señor que vigila y al vigilante pero por si hay casa y cuántas para ir de un solo con las canastas que necesitamos un corriendo no corriendo no llega a ver por eso a ver mucho tiempo perdería un perrito donde el abre el abre venga papá espere que hay casita pero vive gente buenas y está con tu voz y está buenas los perritos aquí son igual que los niños allá se les cuende un animado nos sigamos la comida de la bolsita y después va a comer hay alguien en casa la Johanna ya me contó que me discriminan por ser guiadora de la Johanna no, pero los que saben no la llevan ahí sabes que me dijeron, no es que me gusta el chambre va, así como dijo la mona que dijo que nosotros estábamos hablando de ella y ella es la que estaba diciendo la vez y solo 100 dólares y ella fue la que dijo y después la mona dijo eso si la mona dijo dijo la mona, la Alejandra que vergüenza, dijo ni yo ya después de los otros 50 minutos no, porque el gordo fue el que no lo había notado ¿no es chucho? estaba por lo menos para 300 dólares allá está otra casita pero a ver si ahora hay gente yo creo que son casitas de cuidar yo creo que son cuidanderos porque allá las que habían allá al fondo estaban unas pero no tienen gente solo están las casitas así no, pero ahí sí porque habían chuchos y si hay chuchos hay porque hay gente pero ahí las cosas tienen mentiras hasta allá pues sí pero como ajá no podemos ir porque vamos a abrir la calle nomás así repartiendo si hubiera ascenso si fuéramos hasta allá pero como no hay chuchos vamos a ver si necesitan necesitan mi casa tiene gran haciendota mi casa tiene sobre el terreno no, por aquí casi encima del güey no, esa haciendota hasta puente privado tiene no, es vaca es vaca hombre yo del puente de allá de la pluma de donde acabamos de pasar donde está el montón de trailers para abajo todo este es mi canto porque no ha traído acá más al río más porque no le gusta el río ni la playa le gusta pero qué bonito en río mucho pero ahorita ahí se abunda los polos ahí se abunda los polos ahí se abunda los polos en esas crecientes le gustaría andar chugas viera cómo se lleva todo eso en llantas en llantas hubo un evento viera camarada en el callejón donde vivía yo hay unas gradas para bajar al río oh wow no van para subir no, son 15 gradas cada grada mide como 5 metros pero se sirven solo para bajar para subir no se puede para subir no se puede porque hay un ascensor vaya y mire y son 15 gradas para bajar al río y entonces y esa vez usted de las 15 gradas subió 10 gradas 10 gradas subió al río por poquito y se llevaba a la casa de la niña Pasita de verdad y de la niña Chuz no, era de la niña Toñita perdón de la niña Toña no, la niña Martínez la niña Ana no, Ana no había Ana el que en este chavo allá uy, cual está mire, mire mire para llegar ahí o para arriba no, ahí o lo como para cuidar el corral el corral dice es para cuidar el corral dale ah, para ahí se está casita pero está solita súbase está solita ah, tú tienes cabritas mira, vaca qué chula ya ve ya la vio en medio de la calle bien especial es que hay casas que están escondidas es que hay una frase que se confunde en cosas de casa en el que se haciendido mire, mire la vaca ¿cuál vaca? aquí adelante ahí voy yo con la otra ah, esa vaca es especial es que está tomando el sol ahí hay varias vacas ay, qué bonita ella está enferma está enferma o está descansando así como aquí si hay perro también hay vaca hubiéramos traído comida para vacas también sí, sacate por aquí tiene bastante comida algunos van a tener las vacas como mascotas porque por ejemplo ese parecía un perro gigante mira, el resto ahí va a ser una mascota son animales que están domésticos domésticos y que duermen y duermen en la casa es pobre esa también es otra solita yo creo que es casita de cuidandero porque no sí, está abandonada no vive nadie yo por ahora no las tomo en cuenta casitas así no sirven para hacer el otro me vamos a empezar a grabar serie no venimos hasta acá para que así no se pueda ver claro, claro a la casa de Alejandra a conocer su casa desde que falleció mi abuelita solo mi tío está y ¿estoy en tu casa? ya no y la gente vive en todo no es tu casa pues no, es gente en todo no es que está de posada ¿está bien en todo? pero sí, pero porque él paga la renta no, no paga tampoco ah, pues estamos iguales pero ¿cómo se llama? de tu tía ¿tu tío Erick? no, es que hay varias casas pero ninguna es media pero allá andamos ¿ustedes pueden decir que estás de arrimada? de arrimada yo voy a arrimada pobre, esta bicha no tiene ningún nada, en Estados Unidos tengo yo no, ahí por la colonia 4K pero pero así que digamos tú y yo propio 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 bueno eso no se puede decir tampoco ah, entonces de las dos mire ahí me golpeé aquí si tomamos en cuenta junas junas ajá a pata mejor a pata más posible sí, claro 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 aquí adelante aquí adelante aquí sabe ahí es el callejón allá salió la señora ¿eh? este callejón jefe al portón ah, este por fuera ¿cuántas llevamos más o menos? ¿y el sapito dónde anda? el sapo no viene todavía creo que era como una una, dos llevamos unas tres dos solo poquitas casas ¿cuántas casas hay ahí? voy a ver el ligerito ahí está una señora ahí arriba cinco dos ve que le digo dos dos es que aquí como que contamos dos o tres no me recuerdo démoslo por rápido llevemos tres por las dos rápido como esta una está por aquí otra por allá y la otra más allá están así como bien distanciadas dos